Hoy es sábado a la tarde, la tribuna está que arde porque hoy es el partido contra la ansiedad. Sabes encontrarme aunque no soy muy amable, créelo. Tengo mi parte afable si atravieso las paredes del hall. Tengo que confesarte que de este lado paso a ser el goleador de los sentidos, el goleador de los sentidos, el goleador de los sentidos. Con mi club he conseguido el lugar más prometido en la final de los caídos y del desamor. Sigo convencido de ganar este partido, créela. Tengo mi permitido si atravieso las paredes del hall. Con mi instinto primitivo paso a ser el goleador, el goleador de los sentidos, el goleador de los sentidos. Escucho. Sigo convencido de ganar este partido, que está el goleador de los sentidos. Con mi instinto primitivo paso a ser el goleador, la tribuna está el goleador de los sentidos. Es decir, yo me voy a pedir unasst, el goleador de los sentidos para cerrar de los sentidos. Es decir, yo me refiero a ser el goleador de los sentidos. No me voy a pedir un me necesito. Con mi instinto primitivo paso a ser el goleador, el goleador de los sentidos, el goleador de los sentidos, el goleador de los sentidos, es un show. Hoy es sábado a la tarde, la tribuna está que arde porque hoy es el partido contra la ansiedad, sabes encontrarme aunque no soy muy amable, créelo. Gracias por ver el video.